He venido con la fe, que en mi pecho se hace fuerza A ofrendarte un chamamé, un fracito en mi promesa Soy devoto de tu cruz, porque sé de tus milagros Que derramas como luz, para todos tus hermanos Soy devoto de tu cruz, porque sé de tus milagros Que derramas como luz, para todos tus hermanos Aquí me tienes de nuevo, con un rezo entre mis labios Antonio Gil, gaucho bueno, mi canto también te traigo Siempre que vengo a tu palco, que es Mercedes, tierra hermosa Hago un alto en tu santuario, aprenderte de las rojas Ruego a Dios, prodigue gracias a tu alma Antonio Gil Y es de tu pueblo creyente, que hoy oramos para ti Ruego a Dios, prodigue gracias a tu alma Antonio Gil Y es de tu pueblo creyente, que hoy oramos para ti